¿Te das cuenta que eres una caca? ¿Y nadie te dice nada basura de mierda? ...concha de tu madre ¡Qué rico, mierda! Y ahora sí, ahora sí me recupero Puta, lo quiero matar este perrito ¡Ah! En el día nacional del Perú ya tengo la prueba donde menciona que matará al perro ¡Ese es broma, imbécil! ¡Uy, qué chucha puedes tomar eso en serio! ¡Es obvio que eso es una joda, animal! Este es imbécil, ahora lo voy a usar en contra este animal El Michi ya te pago lo del trago O ya no te acuerdas cuando se recogieron de las sirenitas Ya, el Michi ...para que descuartices al pelo en vivo, cabeza de pinga La porquería del Michi no me ha pagado nada, bueno, del trago Me ha vuelto a pasear, weón ¿Quieren escuchar la mierda que me ha hecho el Michi? Mira, acá Tú dices que yo estoy mintiendo Que luego quedar mal a tu Michisor Ya, concha de tu madre Escucha esta mierda Este... Es todo lo que te puedo pagar ahorita Espérame un par de días o máximo hasta fin de mes Pero igual yo... ¡Esa es la cagada! Porque mira, dice Espérame un par de días, ¿no? Y después de un par de días yo digo No, hasta el 9, hasta el 10 O máximo hasta fin de mes El huevón ya se compró en 20 días Como no tenía planeado, tipo, gastar en cumpleaños, así O sea, también tenía que pagar lo de mis colaboradores y toda la mierda O sea, este huevón desde hace 3 meses está que paga a sus colaboradores ¿Qué está que paga? No sé de qué mierda está que paga 3 meses seguidos a sus colaboradores Hay un tallado... Varios huevas, ¿no? Ya, pues, pero lo que te gastaste ya te pago O sea, máximo fin de mes Pero, o sea, lo más probable es que te pague antes, ¿no? Mucho antes, así Solo voy a esperar que me caiga plata de mi viejo Ya, concha, tu madre Para que no creas que estoy mintiendo Que le estoy haciendo mala fama al Michi Ahí está ¿A qué hora es la clase para maquillar los moretones de las parejas? ¡Ah! ¡Calla, estúpido! Mi hermana, ¿qué chucha? Le va a dar vuelo a un pesuñento como tú, animal Mi hermana, mi hermana, huevón Hola, hermano de parque ¿Qué? ¿Qué chucha habla? O sea, estamos peleando todo el rato We are fighting, stupid Oye, es un keeper retrasado de mierda Estamos peleando, estamos jugando bien, animal de mierda No te cintes, ignora, ignora Te parece un idiota, ¿no? Gente estúpida, bravo, bravo ¡Oh, dale, dale, dale! Es que vienen todos Sin problema, están todos aquí Puta madre, huevón No seas pendejo ¿Cómo me cogió, man? A su madre, huevón No importa Puta, qué huevón, men ¿Cómo chucha me chafó el último hit del mono, bro? Maten a ese hijo de puta Nice Mata, mata, mata Ya gastaron todo, ya gastaron todo, ya Mira, mira, ¿lo matamos? Puta madre, qué fue, huevón A lo de, 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 a lo de Está bien, vaquea, vaquea No vayas a morir Fuente, fuente, déjame, no No lo entendía, lax, mamá No lo entendía, lax Explícame, qué es lo que no entiende Vamos, que estabas avanzando Pensé que querías matar al mono No puedo, tengo que correr Por eso es que esperaba mi dad Está bien, bro Está bien Puta, qué concha de su madre O todo me mete a mí Este concha de su madre, huevón Bueno, bueno Ah, la mierda, huevón Me quiero meter un combo, tío Pero no, no me voy a tintear Qué gozo ese coil, concha De su madre, mal calculado Casi me sale Ya, pero si me salía Gozo, pez No me sale, cagado Pero sigo jugando, pez Qué chucha O porque tú me digas algo Voy a dejar de usar mi coil Si hubiera sido como tu rosquete Hubiera metido a uno solo Tiene Dago, huevón Hijo de puta O sea, quiere hacer travel, bro Están peleando muy seguido Si hubiera hecho travel antes Ahora estaría súper bien Podría haber hecho vaybas acá Y quise hacer phase ship Pero no me alcanzó Me metió su Dagon primero Vamos al trapé, huevón Callate, hijo de puta Yo no sé quién es peor, de verdad Es que el fútbol Oye, concha de tu madre Has muerto por tu culpa Bestia de mierda Qué chucha lloras Juega Pareces imbécil, mano Estás peleando con alguien De tu equipo sin razón Ya, bro Eres súper bueno, ya Gana, gana solo, pez Ah, la mierda, huevón Qué cole la concha de su madre Es verdad que a tu vieja Le dicen baño de discoteca Porque cada fin de semana La atoran Calla, mula Al mono entre todos Al mono, al mono Tiene dos vidas Mono, mono, sí Y ahora concha de tu madre Ahora díganme algo, pe mierdas Y ahora, muere la luna Ay, puh, concha de tu madre ¿Cómo te vas a ir, basura? Ah Tiene a Aegis No voy a pelear como estúpido De manera suicida, bro ¿Por qué quieres ir medio? Oye, no seas imbécil, tío Puta, qué animal es este men Oye, este es un hijo de perra, men Qué cólera Bajo de mierda Mira, 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 mira el animal No ha usado BKB Mira, puta bestia de mierda Te das cuenta que eres una caca Y nadie te dice nada Basura de mierda Eres estúpido Y todavía me quieres echar la culpa Bestia de mierda Puta, qué asco este huevón Oye ¿Qué crees que la gente no se da cuenta Que tú lo estás cagando, estúpido? Puta luna de mierda Oye, qué manera de ir medio Concha tu madre Cuánto DMR tienes Eres estúpido Qué mierda Cualquier huevón sabe Que no puedes ir medio ahí Tú vas medio solo Pareces estúpido Manera de cagar los huevos Te estamos esperando como tres veces Has muerto tres veces seguidas Y te seguimos esperando Y sigues fideando Huevón, qué tienes? Amaro Qué asco de cagar Puta, qué asco Para cagar un juego Mierda No puedo creer, mano Puta, que ya estaba ganado el juego Huevón Y el imbécil se ha puesto a filiar Mano Puta, qué asco Mano, huevón Pobre Oye, no me puedo creer Mano, cómo puede haber gente Así estúpida Que cree O sea, es como que el huevón Tiene tanto ego El chibolo este Que cree que porque Si le dicen algo Y yo no le he dicho Alax Le he dicho Si Alax le dice sube El huevón cree que El huevón tiene que ir solo medio ¿Entiendes? Y todavía, mira Está tan cagado el cerebro Que dice Dos cores basuras Las que tocan Dice ¿Qué tiene este imbécil, mano? ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? Este es el más carepalo del mundo ¿O no? El más carepalo del mundo Es este huevón O sea Encima que nos ha cagado Dos cores basuras Puente, dice Música